¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es primero de febrero del año 2023. Estamos iniciando ya el mes de febrero, tal como les había dicho ayer. Arrancamos con el mes del amor y de la amistad. Y bueno, pues miren, esta tarde me encuentro aquí en las playas de Boca del río Veracruz, exactamente aquí a un ladito donde está el Boulevard Vicente Fox. Y pues como febrero loco inició con norte, ya está bajando la temperatura, está bastante nublado, como pueden ver ustedes, miren, allá está el foro Boca, allá al fondo, la palapa verde. Y acá de este lado, donde estoy ahorita a mis espaldas, está el Boulevard Vicente Fox Quesada. Y miren, ya bajando el sol, ahorita que ya son 6.25 de la tarde, de este primer día del mes de febrero. Y está pegando un poquito el viento, está nublado, ahorita ya, como pueden ver ustedes, ya levantaron aquí las palapas, las mesitas, porque sí estaba un poquito fuerte el viento y pues se llevaba las sombrillas. Así que así está arrancando todo este mes. Y pues tal como lo habían ya pronosticado, ya viene bajando el frente frío 28 y después sigue el número 29. Así que vamos a tener este, lo que es el día de la Candelaria mañana, va a estar bueno para los tamales, para el atole calientito o para un chocolate calientito, para ahora sí que disfrutar de esos deliciosos tamales con la familia, con los amigos. Y bueno, pues no se hagan guajes a esos que le salió el muñequito el 6 de enero en la Rosca de Reyes, porque ahora sí ya llegó el día y mañana, mañana 2 de febrero hay que pagar ya los tamales. Así que ya mañana vamos a estar tomándonos un chocolatito caliente, un atolito caliente con los amigos, con la familia, degustando de la deliciosa, yo iba a decir la deliciosa Rosca de Reyes, no, de los deliciosos tamales de elote, tamales de masa, los bollitos, ahí los vamos a estar ahora sí que degustando en familia. Y bueno, pues ahí vemos al amigo que va ejercitándose, vemos poca gente, ahorita como les digo ya, pues ya casi son 6 con 30 minutos en estos momentos y pues ya mucha gente se salió tantito de la playa por lo mismo porque estaba un poco fuerte el viento y ya está, está fresco, está bajando la temperatura, pero pues ya para lo que es el domingo, ya para el domingo ya va a estar bonito el clima, ya quizás desde el sábado, porque viene el puente de la constitución, como les había comentado, que va a ser sábado 4, domingo 5 y el lunes 6 que se corre un día del 5 de febrero, se pasa al 6 que es el lunes, celebrando los 106 años de la constitución política de México. Así que miren, ahí vemos el mar está ligeramente picado un poquito, ahí vemos una lancha de pescadores que ya sacaron ahí los amigos 2, porque empezó a aumentar el viento y aquí frente de mí pues están las sillas y las mesitas y miren allá al fondo donde está el foro boca, ahí vemos también este, el faro ese que alumbra ahí al fondo y donde también hemos ido ahí a hacer grabaciones, ahí en toda esa parte de las piedras, hay banquitas ahí también para irse a sentar. Pues aquí transmitiendo, como les digo, desde Boca del Río Veracruz, aquí ya muy cerca de lo que es la cabecera municipal, continuamos, continuamos este recorriendo Boca del Río Veracruz, hoy en este, que ya hoy es miércoles primero de febrero del 2023. Ah, por cierto, hoy celebrando a Santa Viridiana, así que muchos, muchos saludos y felicitaciones, ya sea en su santo o en su cumpleaños, para todas las Viridianas o Viris, como les dicen también de cariño, Viri, tengo una amiga Viri, que hoy también es su cumpleaños, así que ahí le mandamos muchas felicitaciones a todas las Viris en su cumpleaños. Y bueno, pues estén pendientes porque por ahí vamos a empezar a felicitar a todos los amigos y amigas que cumplen años en este mes de febrero. Vamos a empezar con las felicitaciones, con mucho gusto para todos ustedes. Quiero felicitar al señor Guadalupe Rojas, que él es esposo de nuestra amiga Marielena Lozano, ellos, este, de allá de Monterrey, Nuevo León, este, quiero felicitarlo porque mañana 2 de febrero es su cumpleaños, así que señor Guadalupe Rojas, que pase un bonito día, mañana 2 de febrero, pues va a tener usted pastel, tamales y atolito caliente porque ya me imagino cómo va a estar el clima o cómo ya debe de estar el clima allá en la Sultana del Norte, allá en Monterrey, Nuevo León, así que muchos saludos a todos los amigos que nos ven por nuestro canal de YouTube allá en Monterrey, Nuevo León, este, les mando un caluroso saludo, aunque ahorita también aquí está fresca la noche ya, tarde noche, esta tarde noche está refrescando, andamos ahorita ya en unos 21, 20 grados, 21 grados por ahí andamos y a lo mejor un poquito menos por la sensación térmica del mar que miren, aquí en este caso donde me encuentro, pues lo tengo aquí ya nada más a unos metros de donde yo me encuentro esta tarde noche. Bueno amigos, pues vamos a continuar con más recorridos, con mucho gusto para todos ustedes, nada más esperando que se componga un poquito el viento, que se componga un poquito el clima, pero como les digo está pronosticados dos frentes fríos, el 28 y el 29, mañana 2, 3, así que quizás hasta el domingo sea cuando ya va a estar un poquito más soleado, más vuelva incluso el calor, porque por eso se llama febrero loco, porque pasa del frío al calor, del calor al viento, del viento a la lluvia y ahí tenemos de todas las estaciones, ahora sí que las cuatro estaciones las tenemos en este mes de febrero. Pues ahí déjenme por favor, como siempre les digo, por favor sus comentarios y por favor síganme dejando ahí los saludos de felicitaciones para este mes de febrero. Poco a poquito ahí vamos a ir felicitando a la amiga Gaby Guadalupe Pérez Tenorio que el 18 es su cumpleaños, a mi vecina Elsa que el 20 de febrero es su cumpleaños también, su mami en paz descanse cumplía el día 8. Recordamos también a el amigo José Miguel Cabrera que el 27 también de este mes es su cumpleaños, de la amiga Raquel, mamá de Rachel, de nuestras amigas allá Mendieta, de la hermosa ciudad de San Pedro, Cholula, Puebla y de Gaby Guadalupe Pérez Tenorio también allá en la hermosa ciudad de Puebla, de Los Ángeles, Puebla, Puebla. Así que poco a poquito vamos a ir felicitando con mucho gusto a todos los cumpleaños de este mes de febrero, con mucho gusto, los vamos a ir felicitando. Allá va el amigo que va haciendo ejercicio, miren va corriendo, va corriendo allá y por acá vemos a las amigas que andan ahí paseando al perrito o la perrita, no sabemos qué es. Ahí está, miren, ya para allá, como les digo aquí, nada más como a unos cuantos metros más ya está lo que es la cabecera municipal, que fue donde les hice el video anoche, ahí estuvimos en donde está el Palacio Municipal, vimos el restaurante el recreo, ahí estuvimos en el parque de acá de la plaza de armas de Boca, del río Veracruz. Bueno amigos, pues vamos a continuar, como les digo, con más recorridos, con mucho gusto para todos ustedes. Miren, me voy a hacer así tantito, pero nos va a pegar ahí el viento, pero allá se ve, para que vean otra panorámica, pero miren, ven, ahí está el viento, por eso estaba yo aquí refugiadito, estaba yo, estoy aquí refugiadito atrás de esta palapa para que no nos pegue mucho el viento ahí. Ahí van las gaviotas, miren, no sé si las alcanzan, a ver, ahí van ahí arriba. Bueno, pues una tarde fresca, una tarde nublada, una tarde con viento, transmitió para ustedes su amigo Leo Martz, miren, ahí está la palmera cómo se mueve ya con el viento, miren, en este atardecer, esta tarde noche. Bueno, pues continuamos con mucho gusto, con más recorridos y con más videos, como les digo, hay muchas sorpresas en este mes de febrero para todos ustedes. Por favor, estén pendientes del canal. Transmitió para ustedes desde Boca del Río Veracruz su amigo Leo Martz, y los dejo como siempre con las imágenes y los sonidos originales de estas hermosas playas de Boca del Río Veracruz. Gracias amigos y continuamos pendientes ahí de más videos. Gracias. Gracias.